Las decisiones que hacemos ahora nos afectarán mañana. Las decisiones que hacemos hoy nos van a afectar en la eternidad. Si hoy entregamos nuestra vida a Dios nos va a afectar para bien. En Mateo 4, Mateo 4, 19 era donde Jesús escogía a sus discípulos. Jesús, He was choosing His disciples. La palabra discípulo, the word disciple, it means follower. Y Dios escogía a sus seguidores y les decía, come follow me and I will make you fishers of men. Estos doce discípulos tenían diferentes personalidades. Unos enanaltos, chiquitos como yo, guapos como yo. Eran doctores, eran door tax collectors. Había, tenían diferentes personalidades. Este, y a cada uno les habló. Este, y les dijo, ven y sígueme. Yo también pescador de hombres. y les digo, yo voy a hacer fishers of men. ¿Cuántos aquí les gusta pescar? ¿Cómo of you guys like fishing? ¿Pero? 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 I, I like fishing. It's just, I never have time. ¿Pero? I like fishing. ¿Pero? ¿Pero? Y aquí también unos, I brought some little fishers here. And we see them in water. We see them in their environment. They're happy fishes. Or maybe not that happy because they're like a boat. But, mientras que ellos estén ahí, mientras que estén, while they're in their environment, ellos van a tener vida. They're gonna have life. Vamos a representar algo. Vamos a decir que estos pescados, this fish here, vamos a decir que son nuestros amigos. Let's say, it's our friends. Maybe it's our brother. Maybe it's our sister. Este, o nuestros padres, o alguien que no conoce de Dios. Este, quiero hacer una ilustración. Quiero hacer una ilustración y, cuando veía esta ilustración, yo la vi en el internet, me tocó bastante esto, que yo les quise enseñar esto a mis jóvenes. que yo les quise enseñar esto a mis jóvenes. Gracias. 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 Gracias.